Y el día de hoy se encuentra con nosotros Lucy Murrieta por parte de Sunset Health, quien nos trae un mensaje muy importante acerca de vacunas, vacunas contra la gripe. Bienvenida, Lucy. Pues muchísimas gracias, Osvaldo. Para mí es un placer estar aquí de nuevo con toda tu audiencia y pues más que nada trayéndoles una información de mucha importancia. Pues ya sabes que la temporada de la gripe ya está aquí, ¿verdad, Osvaldo? Efectivamente, efectivamente, con calor. Con calor, pero ya está lo que es toda la temporada de la gripe y por esa razón... Sí, cuando me cae un monzonito así, ya siento que me da gripe. Y por esa razón, cada año Sunset lleva a cabo una campaña de vacunación contra la gripe. Vamos a empezar lo que va a ser septiembre 8, empezaremos, arrancaremos en el área de Welton, pero también vamos a estar septiembre 15 en San Luis. Aquí lo tienes, septiembre 15, San Luis, septiembre 22, Yuma, septiembre 29, Somerton. Octubre 6, Yuma y octubre 13 en San Luis. Vamos a estar en su comunidad. Busque la unidad móvil de Sunset. Se pueden meter también a la página de Facebook en Sunset Health, donde vienen todos los lugares bien específicos con dirección y locación donde vamos a estar. Las vacunas se van a llevar a cabo gratis. Podemos vacunar hasta niños pequeños desde los tres años de edad. Así que vaya toda la familia, vaya en su carro, todo eso se va a llevar a cabo en su carro. No se tienen que bajar, van a hacer una línea y de ahí van a recibir lo que es la vacuna. Pero es bien importante que la gente se vacune, especialmente aquellas personas que son adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que tengan alguna enfermedad crónica. Es muy, muy importante que se vacunen. Sabías tú que cada año mueren cientos de miles de personas por la gripe. Muchas personas no saben esto y esto es de acuerdo a los centros de salud y prevención de enfermedades que reportan este alto nivel de personas que pues llegan a una sala de emergencia por una gripa. Entonces es muy importante que aquellas personas que sufren algún problema médico que se vacunen. Pero pues invitamos a todos que vayan y nos acompañen a vacunarse. Cualquier pregunta que tengan relacionado a este evento, pues nos pueden llamar al 928-819-8999. Pues ahí lo tiene, ahí tiene esta información muy importante. A partir de las 4 de la tarde, Lucy. Así es, vamos a estar ahí desde las 4 de la tarde, pues hasta que se nos acaben las vacunas. Así que entre más temprano llegue, pues mucho mejor. Así se pone la vacuna, toda la familia y pues ya están protegidos, pues no, para hasta el próximo año. Bueno, campaña contra la gripe, recuerde ahorita con el COVID-19 que no se le mezclen las dos, más vale estar vacunado, vacunado de todas, pero aquí tiene su vacunación contra la gripe. Nuevamente, septiembre 8, septiembre 8 en Welton, septiembre 15 en San Luis, septiembre 22 en Yuma, septiembre 29 en Somerton, octubre 6 en Yuma, octubre 13 en San Luis. De todos modos, ahí cheque la página de Sunset Health para que esté bien informado. Así es. A partir de las 4 de la tarde o agotar existencias, no se quede sin su vacuna. Y para que esté informado, ahí aparecen los números y la dirección en su pantalla. Muchas gracias, Lucy. Pues muchas gracias de nuevo y ahí los esperamos a todos. Volvemos con ustedes en unos momentos. ¡Suscríbete al canal!